Bueno, buenas tardes a todos, a los de siempre pues no os digo nada y a los nuevos pues espero que os agrade la clase. Hoy vamos a, durante estos días hemos ido viendo fundamentalmente la parte de inundaciones y hemos estado trabajando mucho en aspectos de inundaciones y como colofón a esta parte del módulo del máster vamos a hablar un poquito de las sequías. En principio ya habéis visto parte de las sequías en otros módulos, habéis tenido clase de sequías con personas del canal Isabel II y yo os voy a transmitir la postura que en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tenemos y el trabajo que se hace en este ministerio acerca de las sequías. En este caso yo sí que soy responsable directo de la gestión de las inundaciones y corresponsable con otros compañeros del tema de las sequías, pero sí que os advierto de que directamente el tema de las sequías lo llevan otros compañeros directamente. De las inundaciones no, ahí sí que tengo yo bastante más responsabilidad. En este caso lo que vamos a ver ahora, primero saber y entre dentro dos saber qué es una sequía y cuándo estábamos hablando de sequía y luego veremos las actuaciones que hace el Ministerio y los organismos de Cuenca durante una sequía y luego veremos al final un poquito la situación actual, si estamos ahora en sequía o no, parece... ¿Qué opináis? ¿Estamos en sequía o no? Bueno, veremos, a ver, a priori todo el mundo habla de que, o por lo menos hasta hace 15 días estábamos en sequía, ¿no? Ahora ya en los medios de comunicación no hablan de la sequía ni nada de eso, hablan de otras cosas, pero al final espero que salgáis con las mismas dudas o más de las que tenemos ahora cerca si estamos en sequía o no. ¿De acuerdo? Bueno, aunque sea una clase online, pues yo me gustaría preguntaros y que hablemos como siempre en cualquier clase diaria y por lo tanto interrumpirme todas las veces que haga falta a lo largo de la clase. En principio la sequía es un fenómeno extremo igual o muy parecido a lo que son las inundaciones y tiene igual su periodo de retorno y podemos hablar de los mismos riesgos de peligrosidad por vulnerabilidad. Cuando hablábamos de las inundaciones, la peligrosidad era los calados del agua y la vulnerabilidad por las personas que estamos allí. Ahora mismo la vulnerabilidad va a ser que no vamos a tener agua para satisfacer los usos a los que necesitamos y la peligrosidad es las personas que necesitamos el agua. Si tienen sequía en Islandia donde no hay personas, pues tampoco habría demasiados problemas. ¿Vale? Y mientras que nosotros nos variaremos, nuestro agua varíe en situaciones normales, pues no tendremos problema. Cuando tenemos demasiada agua tenemos inundaciones. Cuando tenemos demasiada poca agua tendremos las sequías. Lo que es muy importante es la primera frase que tenemos aquí, que la sequía es un fenómeno extremo. Cuando estamos en inundaciones, todo el mundo lo sabemos y todo el mundo las sufrimos y de forma incluso demasiado rápida. Veíamos que cuál era el principal daño cuando teníamos fallecidos por inundaciones. ¿Por qué era? ¿Dónde teníamos los daños más graves por inundaciones? ¿A las personas humanas? Sí, en concreto, ¿en el norte de España o en el Mediterráneo? ¿Dónde se muere? Donde están construidas las de Norte. Pero también tenemos construcciones en el norte y en el Mediterráneo. ¿En el Mediterráneo qué pasa? Que las inundaciones son muy rápidas y apenas da tiempo, pues, a evacuar a la población. Y las inundaciones en el Ebro, en Zaragoza en el Ebro, pues, cuando se inauguró la expo, dio tiempo a organizar una inauguración paralela en otro sitio y a llevar sacos terreros, etc. Pero, pues, los fallecidos que hubo este otoño en Levante, que estaban en un mercadillo que estaba construido en una rambla y en ese mercadillo, pues, hubo unos fallecidos porque no les dio tiempo a evacuarse. De forma que las inundaciones en general es un fenómeno localizado y que se sabe claramente que hay inundaciones. En el tema de la sequía es al revés. Es un fenómeno que es muy lento, que vamos poco a poco dándonos cuenta que estamos en sequía y que no es tan fácil declarar la sequía. Y no se sabe si estamos o no en sequía. De hecho, pues, ahora mismo todavía no sabemos si estamos en sequía o no. De hecho, ya lo iremos viendo a lo largo de la clase, pero una de las principales actuaciones que estamos intentando hacer ahora es establecer un mecanismo que permita declarar la sequía en toda Europa. Y intentar que la Unión Europea dé fondos a los países miembros cuando estén en situación de sequía. Esas discusiones están llevando ya más de dos años y ya empiezan a dar frutos porque no nos ponemos de acuerdo cuando estamos en sequía y cuando no. Y menos aún si lo que queremos es pedir fondos económicos para satisfacer esas, imaginaros, ahora lo iremos viendo. Pero ese es uno de los principales trabajos en los que estamos trabajando. En principio, como sequía, podemos hablar de concepto porque falta agua, que tenemos pocas precipitaciones, que la humedad del suelo va parándose, que tenemos pocas aportaciones, los niveles de los acuíferos van bajando. Y tiene que tener dos características. La primera es que tiene que ser durante un periodo de tiempo largo. Eso sería lo primero. Y la segunda que tiene que ser una superficie grande. Si no llueve una semana, pues no pasa nada. Y si no llueve una semana en una provincia, pues tampoco pasa. De forma que tenemos que tener largo tiempo y en una gran superficie. Y ahí entonces empezamos a hablar de sequía. Y para que veáis un poco la magnitud del asunto, este gráfico muestra el porcentaje de España, de la superficie de España, que ha estado en situación de sequía en los últimos 70 años. Y por ejemplo, la última sequía gorda, que empezó en el 2005 y acabó en el 2007-2008, pues casi el 80% de la superficie de España estaba en situación de sequía. Y como veis, pues grandes ciclos de sequía, por ejemplo las sequías de los 80, de los 90, pues cerca del 60-70% de la península estaba en situación de sequía. La principal novedad respecto, por ejemplo, a lo que está pasando ahora, es que siempre, digamos que Galicia, el País Vasco, Asturias, solían quedarse al margen de la sequía. Y esos porcentajes siempre no eran el 100% porque en la cornisa cantábrica la sequía le sonaba algo del Mediterráneo. ¿Pensáis que está siendo ahora lo mismo? Este año, por ejemplo, pues uno de los principales problemas está en el norte y en concreto, por ejemplo, en Galicia. Como hemos visto también con el tema de los incendios, etc. Entonces empezamos a tener circunstancias anómalas que hasta ahora, pues no íbamos teniendo. Pues relaciones con las características de la sequía, pues tenemos, por ejemplo, esta tipología de Wilde en el 93, que más o menos las hemos ido viendo ya y una novedad importante es que sus impactos o su inicio final y sus impactos son difícilmente cuantificables. No vamos a ser capaz de decir, bueno, pues esta inundación ha producido tantos daños. Es fácil, es ir allí, ver las pérdidas y a partir de ahí establecer los daños. En la sequía no lo es, es bastante más complejo y además los efectos son acumulativos. Y las diferentes definiciones de sequía, pues podemos ver algunas cuantas. Pero, imaginaros, por ejemplo, en el Reino Unido hay una definición que dice que sequía es cuando tenemos 15 días en los que no ha llovido. Para el Reino Unido eso es una definición de sequía. ¿Qué os parece? A lo mejor lo era para ellos, ¿no? Pero para nosotros, o en Rusia, cuando en 10 días ha llovido menos de 5 milímetros. ¿Nos vale eso a nosotros? Pues esas son las discusiones que puede haber en la Comisión Europea. Intentar entender que si en España llueve dos veces en 15 días, lo que tenemos es un problema gordo de lluvia. Al revés, ¿no? Por eso, hay distintas definiciones. Y aparte, lo que es difícil es predecir si este año tenemos un año seco, si el año siguiente va a ser seco o no va a ser seco. Y esta es una tabla que lo que dice más o menos sería el porcentaje de años. Si un año tenemos muy seco, el año siguiente un 20% de los casos va a ser seco, otro muy seco, otro va a ser seco, otro 18% normal, húmedo y muy húmedo. De forma que un año al siguiente la variación es muy importante. De forma que, si veis, un año muy seco, en el 18% de las ocasiones, el siguiente va a ser normal. Incluso el 12% de los años va a ser muy húmedo. De forma que la variabilidad que tenemos en nuestro clima es enorme. Y lo que va a regular, fundamentalmente, en régimen natural, el ciclo de sequías y la disponibilidad del agua van a ser los acuíferos. Y esa es nuestra reserva natural de agua que tenemos. Y esta es una de las posibles preguntas de examen, que es la más importante, yo creo, de lo que vamos a ir viendo hoy. En principio, cuando hablamos de sequía y decimos, ¿estamos en sequía o no? Pues es que las sequías llevan todas apellidos. Y podemos decir que estamos sequía o no si le ponemos apellido. Si no, pues no podemos hablar con propiedad. En principio, las sequías empezamos siempre teniendo sequía meteorológica, que es cuando deja de llover. Básicamente, no tenemos lluvia y esa lluvia también viene a... Al no tener lluvia, tenemos altas tasas de evaporación, porque tenemos días de sol como hemos tenido este invierno. Esa sequía meteorológica puede seguir avanzando a tener... A evolucionar a lo que sería la sequía edafológica. ¿Qué está que sería? Deja de llover, el suelo, se seca el suelo. Y en, por ejemplo, pues todos los pastos que había en Galicia apenas brotaban para generar comida para las vacas. O, ¿qué otros efectos hemos tenido ahora mismo? No, hace un par de meses. Los incendios y los agricultores podían sembrar. ¿Han podido sembrar o han podido sembrar con eficiencia en febrero o marzo? No, porque estaba más seco, el suelo estaba seco, no tenía el tempero y apenas sembraban, pero sabían prácticamente que iban a perder la cosecha o que el rendimiento de la cosecha iba a ser muy pequeño. Y esto es debido a que la sequía meteorológica ya había avanzado a ser una sequía edafológica o también se la suele llamar agronómica porque viene derivada de los cultivos. Sin embargo, nosotros que trabajamos con la hidrología todavía no hemos empezado a notar la sequía porque los caudales en ríos sí que se han visto reducidos, las escorrentías directas han sido menores este invierno, pero los niveles de los acuíferos incluso en algunos casos siguen subiendo y al final de la clase lo veremos. Y el estado de los embalses que suele salir los martes en el boletín hidrológico y se salen las noticias, ¿cómo están los embalses? Al 62%, si no me equivoco. A ese nivel de embalses todavía nosotros no podemos decir que estamos en sequía hidrológica. La reserva de agua que tenemos en los embalses es suficiente de momento para satisfacer los usos de la sociedad en aquellos sitios en los que hay embalses. Es decir, quien está asegurado por un embalse todavía no está sufriendo la sequía. En principio, si todo sigue así, o bueno, que ya ha empezado a cambiar, pero hasta que no empecemos a tener los embalses bajos, aquellas zonas de regadío que están viéndose afectadas por la sequía hidrológica, lo que sí que nos van a pedir es que empecemos a adelantar las campañas de riego y que les demos agua antes de lo que solían necesitarlo. Pero de momento, el estado de los embalses es suficiente para garantizar los usos del agua. Y en Madrid, por ejemplo, el estado de las reservas de los embalses sigue siendo bastante optimista y por encima de la media de los últimos años. Entonces, tendríamos sequía hidrológica y el siguiente paso sería simplemente la sequía socioeconómica. Ahí es la sequía más grave que sería, por ejemplo, cuando tenemos que empezar a tener restricciones porque ya no hay suficiente garantía de abastecimiento a una ciudad o a unos regadíos. De forma que, ¿dónde pensáis que estamos ahora? ¿O que estábamos hasta hace 15 o 20 días? ¿O seguimos estando? Está seguro y prueba de ello es que gran parte de los pastos y de los cultivos de secano van a tener unos rendimientos muy malos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que contra estas sequías, pues apenas sí podemos hacer gran cosa. Cuando empezamos ya a hablar de los embalses y de la regulación, aquí ya sí que tenemos capacidad de maniobra. Pero en materia de aportación y de gestión de recursos hídricos, es muy difícil tratar con estos valores. ¿De acuerdo? Y veremos que las medidas que el Ministerio ha empezado a aplicar este año apenas sí pueden ser en esta fase y sí que podemos ayudar a la gente que está sufriendo esto a paliarla de alguna forma. Pero de momento no podemos, salvo en algún caso, adelantar la campaña de riego usando los embalses en aquellos sitios que tienen regadío. ¿En qué nivel de embalses empieza a llevar medidas? Eso lo vamos a ir viendo porque depende de cada sistema de explotación. Más adelante, ¿vale? Bueno, viendo un poquito las distintas definiciones de la sequía meteorológica, ya hemos visto que hablábamos de la lluvia inferior a 0,25 milímetros en Inglaterra o en la Unión Soviética. La Organización Meteorológica Mundial habla de que, para hablar de sequía meteorológica, tenemos que tener lluvias inferiores al 60% de la lluvia normal durante dos años consecutivos en más del 50% de la superficie. ¿Vale? Esta parece que es una definición, digamos, más objetiva, pero en algunos casos, pues, necesitaríamos dos años para saber si estamos en sequía o no. ¿Y qué consideramos lluvia normal? Pues la media, la precipitación media de esa cuenca o de esa región durante la serie histórica que tenemos. Por ejemplo, me adelanto un poquito. Esta sería la serie histórica de lluvias en la cuenca del Segura. Esta sería la media de los datos, pues, cuando sean dos años inferiores al 60% de esa media. ¿De acuerdo? Siguiente paso, tendríamos la sequía edafológica o agronómica, que es cuando el agua que hay en el suelo ya no es capaz de dar el agua suficiente para el cultivo. Y aquí, como también depende del tipo de cultivo que necesita más o menos agua, pues, si somos capaces de predecir el tipo de sequía que vamos a tener, podríamos ayudar a que el agricultor, este año que viene seco, en vez de sembrar un cultivo que necesita gran cantidad de agua, sembre, por ejemplo, alfalfa, que va a necesitar menos agua. De hecho, algunos agricultores ahora están planteándose cambiar el cultivo a última hora para intentar, por lo menos, sacar algún tipo de provecho. Y, como veíamos antes, en las zonas de regadío se puede paliar con los embalses que tengamos aguas. Arriba, apenas las zonas de secano, lo único que podemos hacer es prever, para intentar sustituir el cultivo uno por otro. Y luego la hidrológica, pues, es cuando ya los ríos empiezan a notar la diferencia, cuando las aportaciones subterráneas empiezan a ser muy bajas y empiezan a descender el nivel de los acuíferos, cuando, digamos, el efecto ya se nota en los ríos, y a continuación los embalses empiezan a bajar y la socioeconomía se ve afectada por la sequía. ¿De acuerdo? ¿Pensáis que España es un país con muchos embalses o con pocos embalses? ¿Muchos? ¿Cuántos teníamos? 1.200. 1.200, perfecto. España es uno de los países del mundo con mayor número de embalses y eso no es casualidad, es debido a que la continua sequía o ciclos de sequía que tenemos hace que seamos, depende de lo que consideramos embalse, el tercero o el cuarto país del mundo en número de embalses. Después de Estados Unidos, de China, y de cualquier cosa, ¿vale? O sea, tenemos más embalses en España que en toda Europa junta, casi. ¿De acuerdo? Y gracias a esos embalses, pues podemos tener el nivel de vida que tenemos en el país. Y se conoce como la propagación de los distintos tipos de sequía, pues este gráfico que hemos ido viendo, en el cual deja de llover, las escorrentías se reducen, la humedad del suelo se va reduciendo, los caudales en los ríos en el tiempo van bajando, el agua en el subsuelo va bajando, y tenemos esa propagación en el tiempo, que es lo que más o menos hemos ido viendo a lo largo de este otoño y el invierno. Y después, pues aparecerá ya, si sigue en este momento, sigue este proceso, la sequía socioeconómica. Y este gráfico, esta tabla, es muy importante para saber distinguir lo que es sequía de lo que es directamente que no hay agua. Y podemos hablar de dividir el régimen del ROS, de la cuenca, en el régimen natural y el régimen alterado. ¿El régimen natural cuál era? ¿Os acordáis? ¿Qué era eso del régimen natural? ¿Era? En el que no existe regulación. Y luego tenemos el régimen natural, alterado, perdonad, que es ya cuando tenemos nuestros embalses, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos de sequía en régimen natural, cuando es una situación temporal, en la que no tenemos agua, o nuestras demandas de agua faltan. Y hablamos de aridez cuando, simplemente, casi siempre, no tenemos agua suficiente. Y esa sería un poco la diferencia entre sequías y aridez. Esa aridez va a dar lugar a una escasez continua de agua y una sequía va a dar lugar a un déficit coyuntural, un momento determinado del tiempo en que tenemos problemas de agua. Pero si estamos siempre con problemas, no podemos hablar de sequía, sino directamente de que estamos con escasez y estamos siempre con aridez. ¿De acuerdo? Entonces, os pregunto, ¿la cuenca del Segura, en general, tiene situaciones de sequía? ¿O el Júcar, ¿se jura, tiene sequía? Tiene aridez. Y cada dos, tres, cinco, seis años, esa aridez se agrava por una situación de sequía. Aquí tenemos un gráfico de lo que es, según el plan hidrológico vigente, las aportaciones y el régimen de caudales en la cuenca del Segura. Tendríamos, por un lado, los recursos y las demandas. En general, el Segura estima que tiene un déficit todos los años de 460 hectómetros cúbicos que cuando hay sequía en las aguas que le vienen del trabase de Tajo Segura, en vez de 540 hectómetros cúbicos serán 100, 200, 300, de forma que aquí tenemos un déficit coyuntural por la sequía y aquí en las aguas superficiales que también se estiman en unos 640 hectómetros cúbicos año, también le quitaremos esta galletita y ese año la aridez y el déficit que hay será bastante mayor. ¿Entonces quiere decir que cada año les faltan esas? En teoría les falta 460 hectómetros cúbicos para las demandas potenciales que tienen. No, hay veces que es directamente déficit y no puedes regar todo lo que deberías o podrías llegar a regar. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros el concepto de una cosa es aridez y otra cosa es esa aridez que sea agravada por un déficit derivado adicionalmente de la sequía. Para que veáis un poco de historia, pues, por ejemplo, los últimos del 1880 al 2000, más de la mitad de los años se podían catalogar como secos y tenemos aquí pues desde el siglo XIX pues todos los periodos en los cuales se identificaron como años secos y sequías asociadas. Por ejemplo, podemos ver y veremos ahora más adelante cómo podemos saber en estos años en los cuales no había registro sistemático de lluvias ni de caudales en ríos cómo podemos saber que aquí había sequías o en el siglo XIII que había una sequía. No podemos buscarlo en la página web del ministerio en los datos de los aforos en ríos ni en la EMET cómo podríamos saber que en el año 1324 hubo una sequía. con comentarios arrogativas históricos arrogativas históricas ¿Las? ¿Y eso qué es? ¿Qué es? Es una arrogativa sacar al santito del pueblo a venir que llueva. Por ejemplo, hay historiadores que se dedican a estudiar las arrogativas y aquí tenemos los tres tipos de arrogativas que hay que ya están clasificadas en tres niveles en función de la sequía. Por ejemplo, el nivel 1 de sequía que es equivalente a una sequía leve equivale a que se hacía una arrogativa pública es decir, que se iba a ir a misa y se hacía una misa por la lluvia más o menos. El nivel moderado empezaba en las colectas propulplopluvia. Aquí ya el cura en su momento recolectaba para ver si llovía. Esa es la que mejor funcionaba. Pero en el caso de que esa no funcionase pues ya se sacaba el santo a la iglesia y se hacía una exposición del intercesor que sería el patrón del pueblo. Y la situación más grave es cuando se hacía una procesión con el intercesor que será el patrón o la virgen para darle un paseo por el pueblo a ver si llovía. De esa forma historiadores van estudiando y con eso se van identificando los periodos de sequía. O sea que veo muy puestos en ahí estos alumnos que tenemos no ¿de acuerdo? Va un poco libre. Sí. De forma yo creo que esto ya está un poco ya por ejemplo aquí veis este sería un extracto de uno de los libros parroquiales en el que va contando el proceso histórico de las colectas de las procesiones la misa que se hizo etcétera etcétera para poder identificar esas inundaciones históricas iba a decir en este caso no serían las sequías históricas. Aquí tenéis por ejemplo un cronograma de sequías sacado de la cuenca del Segura en el siglo XVIII todo sacado de las rogativas de las distintas iglesias que se fueron visitando y aquí irían en función de los niveles o las intensidades de esas sequías. Volviendo a los efectos que tenemos de la sequía en España por ejemplo este gráfico que veis muestra el efecto en las lluvias de la sequía del principio de los años 90 desde 90 al 95 más o menos en la mitad estábamos con las olimpiadas y la expo y en eso podéis ver cómo en general la precipitación que hubo en la mayor parte de la península fue del orden de un 30 hasta un 40% menor que las medias normales durante esos cuatro años y sin embargo como este fenómeno pues a la cordillera cantábrica pues prácticamente toda esta zona pues no estaba en sequía que era la situación normal hasta estos últimos hasta este año en concreto de que siempre la sequía fuese grave en esta zona y el cantábrico más o menos se libraba de este tipo de fenómeno la última sequía que tuvimos importante cuando fue ¿os acordáis? en 2005 empezó 2005 2007 más o menos y fue una sequía digamos que no sé si lo puedo decir como está en internet pero fue si estuviésemos en una clase normal lo diría con más tranquilidad pero pensar que fue más o menos cuando el anterior gobierno socialista de luego el trasvase del Ebro inmediatamente entró la sequía imaginaos que papelón para los gobernantes decir que el gran proyecto de hace muchos años lo cerraban lo clausuraban y iniciaban un proyecto nuevo y además coincide con una de las sequías más severas que se han tenido en España en los últimos años de forma que en este caso era Cristina Narbona la ministra de medio ambiente el papel que tenía era bastante complejo ese papel por ejemplo derivó en que esta tabla que tenemos aquí son las obras de emergencia que durante esa etapa se ejecutaron para minimizar los impactos de la sequía esas obras de emergencia total suman un total de 652 millones de euros en obras digamos que cuando son de emergencia ¿sabéis cómo se licita una obra de emergencia? en un ministerio por ejemplo cuando es una obra normal pues hace un concurso público etcétera sale en el BOE publicado hay que presentar las ofertas luego se valoran hay informes de la intervención de la abogacía del estado de los servicios técnicos etcétera etcétera la forma que yo cuando trabajo en el ministerio y quiero licitar un contrato me lleva un año de trámites ¿sabéis lo que lleva los trámites que lleva una obra de emergencia? ninguno es casi una llamada de teléfono ponte a trabajar y luego ya arreglamos las cuentas para que os hagáis una idea hubo de estas obras de emergencia que las tenéis todo en internet luego veremos la página hubo incluso desaladoras que se adjudicaron de emergencia y alguna no sé si la habéis visitado ¿vale? fijaros la capacidad de decisión que hay que tener para licitar una desaladora adjudicarla por emergencia en ese caso porque el problema no estaba ese año sino al año a los dos años siguientes y si no se esperaba se esperaba un año hacer todos los trámites de adjudicación o incluso hacer el proyecto y luego todos los trámites de adjudicación pues cuando empezase a funcionar esa desaladora ya era tarde ¿de acuerdo? fijaros la magnitud de esos 650 millones de euros solo en obras de urgencia y emergencia otras cifras de pérdidas o de pérdidas de jornales por ejemplo esto es el año en el empleo en el año 2002 pues se estiman en casi 8 millones de jornales perdidos en en lo que es el levante o en la sequía del 92-95 las organizaciones agrarias estiman unas pérdidas de 9 mil millones de euros debidos a la sequía ¿de acuerdo? pues tenemos mucho que hacer pues bastante porque el problema como veis yo aquí estoy hablando del 95-92-95 del año 2000 2002 del 2005-2007 y quién sabe si estamos hablando de la sequía 2012-2015 estamos ya en una situación continuamente que se repite año tras año o cada 3 o 4 años esta ya la hemos visto esta también y aquí tenéis por ejemplo cuando hablamos de acuíferos cómo fueron evolucionando los niveles de los acuíferos a lo largo de los primeros años del siglo XX en concreto fundamentalmente de la sequía de que empezó en el 2005 y tenemos como por ejemplo en Granada fijaros cómo caen los niveles de los acuíferos en el Segura llevan cayendo de forma habitual y empezaron empezó a agravarse la situación o en la cuenca media y baja del Segura como el nivel del acuífero en este caso pues bajó del orden de 10-12 metros debido a la sequía ¿de acuerdo? y pensar siempre que los acuíferos son los que más despacio van notando todos los efectos y que en su caso son el embalse que tenemos preparado para utilizarlo en situaciones de sequía esto al oleaje dentro del acuífero bueno pueden ser o errores de medición o simplemente pues que aquí sí que lloviese un poquito se recuperó un poquito el acuífero y luego volvió a caer pero en muchos casos también pueden ser debidos o que esos niveles piezoométricos están influenciados por bombeos que están cerca aquí a lo mejor se estaba bombeando por cerca y se medía más bajo y luego se volvía a subir bueno luego como información histórica también está empezando a utilizarse tanto para avenidas como para sequías la dendrocronología ¿esto a qué os suena? ¿a qué? árboles y que ¿cómo puedes saber si hay una sequía por ejemplo con un árbol? ¿cómo se lo preguntarías? contando o viendo el grosor de los anillos se puede saber los periodos más duros serán los periodos en los cuales apenas si el árbol creció y para avenidas inundaciones ¿cómo podríamos usar la dendrocronología? malformaciones y también lo que se estaba intentando encontrar son daños por ejemplo pues si dentro del arrastre que produjo la avenida una piedra imaginaos que se golpea contra una parte alta del árbol y deja allí pues un daño pues podría catalogar como un daño debido a la inundación el IGME en concreto pues es el que está investigando sobre la dendrocronología asociada por ejemplo al tema de las avenidas y luego también tenemos que tener en cuenta los efectos medioambientales que va a tener la sequía por ejemplo aquí tenéis un un resumen de cómo durante la sequía del 2005 2007 los efectos que esa sequía tuvo sobre la calidad de las aguas ahora ya tenemos que ir a los ríos y dentro del río comprobar si los niveles de calidad se están cumpliendo o no de hecho la directiva marco establece o permite que durante épocas de sequía se rebajen en su caso por ejemplo los límites de calidad de las aguas que tenemos o incluso permite exigir más a los vertidos para que los vertidos tengan menos contaminantes y el estado de la calidad de las aguas pueda mantenerse por ejemplo aquí podemos ver los distintos intervalos en este caso de oxígeno disuelto que se fueron recogiendo sobre las cuencas de todas las cuencas intracomunitarias y en este caso en esta sequía podéis verlo que tampoco hubo unos efectos significativos sobre la calidad de las aguas sin embargo por ejemplo sí que se notó un rápido crecimiento de distintas especies invasoras hemos hablado de las especies invasoras ¿os suenan las especies invasoras en ríos? ¿qué especies invasoras os suenan? la la acacia por ejemplo ¿no? bueno aquí estamos hablando de especies invasoras fundamentalmente más pensadas en no en árboles sino en algas o bloom de algas o incluso lo que se llama el jacinto del agua que es una especie de planta preciosa gigante que viene del Amazonas y que tiene tapizado el río Guadiana su paso por Mérida y que de media nos cuesta del orden de 2 o 3 millones de euros al año en su control y eliminación en estos años de pocos caudales las especies invasoras de flora asociada al agua pues fueron un problema importante y en el cual hubo que pues gastar bastante dinero en su extracción y su control y por ejemplo también el nivel bajo de los embalses ¿a quién va a afectar también? ¿a quién afecta un embalse cuando empieza a estar bajo qué le va a pasar a ese embalse? Aquí ya estamos hablando ya de efectos reales y directos sobre el medio ambiente imaginaros un embalse en el Júcar que está al 40% al 50% y de repente ya está al 15% al 20% ¿quién vive en el embalse? ¿quién vive en los embalses? ¿quién vive en los embalses? los peces ¿no? ¿y qué les pasa a los peces? ¿qué les va a pasar? tienen menos ese es su problema pensáis que ese es el problema que tienen menos sitio imaginaos que sois un embalse o sois un pez que estáis en un embalse del Júcar que teníais pues 30 hectómetros cúbicos para pasear y estar por ahí dando vueltas y de repente pues empieza el verano y tal y ya pues en vez de 30 hectómetros cúbicos para pasear tenéis 10 o tenéis 5 ¿qué le está pasando al agua donde vivís? va a estar muy calentito además va a ser la cota más baja del embalse donde están al lado suyo todos los lodos que se han ido acumulando durante 30 o 40 años ¿pensáis que va a tener el embalse mucho oxígeno disuelto en el agua para que vivan los pececillos? ¿qué les va a pasar a los pobres peces? van a empezar a caer como van a empezar la mortandad de peces va a aumentar notablemente y pensar no solo en los pobres peces sino en la gente que está utilizando el agua de un embalse en la que se mueren los peces si fuisteis el gestor del embalse estaríais tranquilamente allí viendo como tenéis el embalse con todos los peces muertos no ¿verdad? una de las obras de emergencia de esos 652 millones de euros una obra de emergencia de unos 2 millones de euros era tener un equipo preparado por toda España para extraer inmediatamente los peces que se muriesen en los embalses y enterrarlos con cal viva bajo unas condiciones etcétera etcétera porque lo que no se podía tolerar era que empezasen los embalses de abastecimiento a uso urbano por ejemplo a tener mortandades de peces y que además durasen bastantes días entonces 2 millones y pico de euros fueron dedicados a eso de tener un equipo de personas dedicadas a esa labor tan importante ¿de acuerdo? y otra de las cosas que os quería contar y que he saltado a la transparencia aunque no lo viéseis era que ¿qué hacemos con los caudales ecológicos durante la época de la sequía? imaginaos que tenemos fijado que el caudal ecológico de la Tazar es de 3 metros cúbicos por segundo por decir algo bastante menos la realidad pero que es de 3 metros cúbicos por segundo y estamos en una situación de sequía ¿qué hacemos? ¿seguimos soltando los 3 metros cúbicos por segundo o cerramos el grifo? ¿cerráis? ¿qué pensáis? si fueseis ahora vamos a ponernos la boina perdonad por la expresión de ecologista además de ecologista radical ¿qué haríamos con esos 3 metros cúbicos por segundo? si sois un ecologista radical ¿cerraríais el grifo o lo dejaríais abierto? ¿o lo dejaríais abierto? o sea tú como ecologista radical dirías de reducir ese caudal ¿no? sois ecologistas poco radicales por este lado alguna de las nuevas por favor cerraríais el grifo o no recordad que no sois personas normales sois ecologistas radicales ¿sí o no? yo soy yo me voy a poner la boina ecologista radical y voy a cerrar el grifo inmediatamente ¿por qué? ¿por qué? el grifo en el grifo en el grifo y en el grifo es más natural que el grifo hay en el grifo en el grifo claro exactamente los nuevos planes hidrológicos que se están elaborando lo que fijan es que el caudal ecológico el régimen de caudales ecológicos lo que tiene que hacer es parecerse al régimen natural y si en situaciones naturales en el clima mediterráneo los ríos se secan cada 3 o 4 años pues lo que no podemos hacer nosotros es con la venda de ecologista no alterar ese ciclo ¿de acuerdo? de hecho lo que tenía aquí puesto es simplemente que tan malo es dejar un seco un río uy que mal se ve un río que lleve agua tan malo es secar un río que siempre debe llevar agua como hacer que lleve agua otro en los meses que naturalmente debería estar seco es decir si nosotros ese río lo mantenemos siempre con agua aunque en condiciones naturales estaría seco ¿a quién estamos favoreciendo? ¿quién es el que gana con todo esto? las especies invasoras que no están acostumbradas al clima mediterráneo en concreto todos los peces acacias, etcétera son las que estamos manteniendo de forma sistemática nuestros ríos porque estamos transformando los ríos mediterráneos que se secan de vez en cuando los transformamos en ríos atlánticos son ríos europeos o en algunos casos en ríos monzónicos en los cuales el agua lo llevan en verano y no lo llevan en invierno y ahí nuestros pobles preces autóctonos están un poco liados no saben muy bien qué hacer y los peces exóticos están súper felices porque estamos haciendo que su ciclo hidrológico sea el que tienen en sus países de origen y no les estamos haciendo pasar por el filtro de la sequía ¿de acuerdo? entonces los ecologistas radicales asumen entre comillas que en condiciones naturales ese río debería estar tranquilamente seco porque es lo que toca ¿de acuerdo? ¿Pero es que un caudal constante todo el año no es un caudal ecológico? claro que no pero en la legislación actual sí y en los planes hidrológicos nuevos esperamos que se establezca ese régimen de caudal es distinto en función de cada año por ejemplo el caudal ecológico más famoso de España ¿sabéis cuál es? yo creo que hemos hablado de él ya el de Aranjuez en Aranjuez el plan hidrológico del Tajo dice que tiene que pasar 6 metros cúbicos por segundo tiene que pasar siempre y si pasan 5,98 el alcalde de Aranjuez llama diciendo que se está incumpliendo el plan etcétera ¿de acuerdo? ese caudal fijo, constante digamos que es un valor que antes estaba muy bien que ya empezase a haber ese tipo de caudales pero ahora mismo lo que se busca es un régimen de caudales asociado al régimen natural más pequeñito pero que tengamos cuando un año es húmedo pues que tengamos más caudal ambiental y cuando un año es seco pues tengamos medio menos ¿de acuerdo? bueno pues con esto podíamos tener ya más o menos si no lo tenemos me lo decís caracterizado un poquito que es la sequía y que efectos tiene sobre los distintos ecosistemas y sobre la sociedad en sí ¿de acuerdo? y empezamos ahora lo que sería la segunda fase de la clase que sería empezar a ver qué hacemos en una situación de sequía qué se ha hecho qué se hace y qué podemos hacer en esas situaciones de sequía ¿de acuerdo? bueno entonces la pregunta que os hago yo es bueno ¿qué hacemos? en una situación de sequía ¿qué podemos hacer? la primera opción es pues empezar a llamar por teléfono a los amigos a ver si a alguien se le ocurre qué podemos hacer o empezar a preguntar a los más mayores o a los que ya han sufrido alguna sequía para que nos cuenten oye pues yo en la sequía del 92 hice esto ah pues funcionó sí pues venga hacemos eso ¿no? y empezar a tirar de experiencia eso que es muy típico de España pues en este caso ya en hace tiempo se intentó sistematizar en lo que se conoce como los planes o protocolos o los planes especiales de actuación frente a la sequía y aquí lo que se intentó es recopilar toda la experiencia que había de otras sequías y hacer unos planes de gestión de sequías y vamos a ver un poquito el contenido que tienen estos planes cómo se elaboraron cómo se aprobaron y las medidas que vienen incluidas en estos planes por ejemplo qué medida se os ocurre así a modo de curiosidad que podríamos aplicar en un imaginaros que sois los responsables del abastecimiento a un municipio de 10.000 habitantes que pues se abastece a partir de una toma de un río tenéis un pequeño embalse y ese embalse pequeñito pues ya empezamos empezáis a ver que está bajando que no tenéis pues una cantidad suficiente de volumen para abastecer al municipio ¿qué podríais hacer? Empezáis a llamar a todo el mundo y nadie se acuerda de nada ¿qué podríais hacer? Campañas de concienciación Ya las has hecho y has conseguido que haya un consumo menor del 15% pero estás temblando o sea además tú te dedicas a vender agua y si no hay agua pues También podíamos hacer eso pero vosotros también pues os gusta hacer obras ¿no? Además pertenecéis a una empresa de gestión del agua que tiene una división de obras y que pues con estas cosas pues se genera trabajo o sea una obra nueva pues siempre es una oportunidad de negocio y de satisfacer otros usos ¿qué podríamos hacer? Bueno eso mejor todavía ¿no? Ese es el último ¿se os ocurre? Hay muchos pueblos que se alimentan de aguas superficiales y la mayoría ¿de qué se alimentan? De aguas subterráneas ¿no? Entonces ¿qué podíamos pensar? Si con las aguas superficiales no tenemos suficiente ¿qué podemos hacer? tirar de los acuíferos y hacer pozos y esos pozos en general no los utilizamos porque el bombeo de ese agua no es más caro que coger el agua directamente del río y gestionarlo en el embalse y es habitual que en distintos municipios estén lo que se llaman los pozos de sequía que son pozos que solo se utilizan en situaciones de sequía ¿de acuerdo? pues una de las principales actuaciones que se hicieron con la sequía con las distintas sequías es volver y empezar a preguntar de dónde están los pozos de sequía hay veces que sí que los tenemos superlocalizados y que los tenemos preparados para funcionar pero si en un ayuntamiento de 4.000 habitantes o 3.000 hace 5 o 6 años que no se usan esos pozos cuando vayamos a usarlos ¿qué pensáis? ¿cómo van a estar? primera pregunta si el encargado municipal es el mismo a lo mejor sabe dónde están la segunda es que tengan la llave si tiene caseta para entrar y la tercera es si sale agua ya pues es casi un milagro ¿no? entonces una de las principales labores es tener mantenidos identificados y puestos en marcha los pozos que utilizaríamos en sequía y así desde esa obra más sencilla hasta por ejemplo pues una conducción importante que veremos ahora que se hizo en aquellos tiempos para utilizarla solo en sequía pero ahora mismo se utiliza en general todos los días ¿de acuerdo? pues eso es un poquito lo que intentan establecerse estos planes de sequía los planes de sequía vamos a ir viendo pues el marco legal cómo se ejecutaron y cómo se aprobaron los principales elementos que tienen las medidas que hay que tomar y los indicadores que nos van a permitir decidir en qué momento aplicamos cada una de las medidas estos planes de sequía aparecen ya en la ley de aguas que en el artículo 58 prevé ya la existencia en las necesidades de la aprobación por parte del gobierno de estos planes especiales de sequía y como una de las principales herramientas de estos planes aparecen lo que se llaman los reales decretos de sequía los reales decretos de ley de sequía que continuamente cuando empieza la sequía ya veréis que se empiezan a sacar reales decretos en los que cuáles se modifican o se incorporan ayudas y distintas modificaciones por ejemplo en la prioridad de usos a la hora de gestionar esa sequía estos planes especiales se incorporaron también a la ley del plan hidrológico nacional a la ley 10-2001 esta ley pensáis que está derogada o esta es una ley la ley 10-2001 fue la ley por la cual entre otras cosas se aprobó el trasvase del Ebro y esta ley está vigente o está derogada tenéis que votar la ley 10-2001 del plan hidrológico nacional por la que se aprueba entre otras cosas el trasvase del Ebro está vigente o está derogada derogada ¿no? pues no ¿vale? esta ley hablaba de muchas cosas y el plan hidrológico nacional o la ley del plan hidrológico son muchas cosas muchas una de ellas era el trasvase del Ebro que fue el que se derogó pero la ley sigue totalmente vigente se cambiaron varios artículos se cambió algún anexo se sustituyeron unas obras por otras pero la ley sigue vigente y esa ley en el artículo 27 hablaba de la gestión de sequías y sigue plenamente vigente y establecía tres cosas la primera es que el Ministerio de Medio Ambiente en aquellos años tendría que hacer un sistema global de indicadores hidrológicos que sirva para la declaración formal de la sequía ¿vale? esto es importante o no es importante bastante importante cuando se puso esto quien lo puso el legislador como se dicen estos términos sabía de lo que estaba hablando porque declarar formalmente la sequía no es nada fácil y sí que habla de indicadores hidrológicos entonces estamos pensando más o menos que esta sequía está pensado para declarar la sequía meteorológica la edafológica o la hidrológica digamos que estamos hablando ya fundamentalmente de caudales en ríos de niveles en acuíferos y de estado de embalses como elementos de los indicadores luego en el apartado 2 dice que hay que hacer planes de actuación frente a la sequía y esos planes ¿quién los tiene que hacer? las comunidades autónomas o los organismos de cuenca ¿por qué los organismos de cuenca? ¿por qué no hace la comunidad de Madrid su plan de emergencia frente a la sequía? ¿lo puede hacer? Sí el canal de Sevisal II como elemento tiene su plan de sequía para abastecer a Madrid lo que pasa es que los organismos de cuenca como son los responsables de la gestión de todas las aguas a nivel de cuenca tienen que hacer su plan y ese digamos que es el plan básico del que van saliendo los planes que otras administraciones pueden hacer pero sin un plan general del organismo que realmente cede o da a unos u otros los derechos del uso del agua los demás digamos que quedarían un poquito cojos ¿vale? entonces por eso el ministerio también se obliga a sí mismo a sus organismos de cuenca a hacer estos planes de actuación de la sequía y luego establece que las administraciones públicas que abastezcan a más de 20.000 habitantes tienen que hacer sus planes de emergencia en situación de sequía ¿de acuerdo? de forma que en el apartado 2 y 3 afectan a los organismos de cuenca como coordinadores y a cada uno de las administraciones públicas responsables de abastecimiento de agua ¿de acuerdo? y los de menos de 20.000 habitantes que se busquen en este caso cada uno de los de menos de 20.000 habitantes tendrá que tener sus protocolos sus actuaciones pero ya no hace falta que vean en un plan de emergencia aprobado etcétera etcétera ¿de acuerdo? ¿y estos planes de sequía ¿qué os parecen? ¿son más importantes que los planes hidrológicos o son del mismo rango o un poquito menos? Exactamente digamos que tienen un rango un poquito inferior a los planes hidrológicos y serían un plan especial dentro del plan hidrológico de cada organismo de cuenca ¿vale? En este caso el aquí tendréis una imagen de la guía que se redactó para hacer estos planes y el objetivo de ellos pues sería minimizar los impactos ambientales socioeconómicos etcétera de la sequía para cada uno de los organismos de cuenca y se enmarca dentro del ámbito y de los contenidos de los planes hidrológicos de cada una de las cuencas que estemos en elaboración Esto es el proceso de elaboración de los planes que como veis es un proceso muy sencillo como todo lo que hacemos en este país o sea de forma que es complicado conseguir hacer las cosas a tiempo en este caso tan como en los planes hidrológicos o en los planes de gestión del río de la fundación por ejemplo la cantidad de procesos que tiene que hacer tenemos que tener para hacer un plan hace que sea difícil de por sí cumplir los calendarios que nos marca la Comisión Europea y en general por ejemplo tanto los procesos de los planes de sequía como la elaboración de prácticamente todos los planes que tienen que tener además de lo que es elaborar el plan es decir yo como Dirección General del Agua hago un plan ese plan o lo hace un organismo de cuenca yo como Dirección General y como Ministerio lo aprobamos y a correr lo ponemos a consulta pública pedimos informe a las comunidades autónomas nos contestan le parece bien etcétera etcétera y lo aprobamos ¿de acuerdo? o nos falta una pata por allí por aquí por favor por ejemplo si yo quiero hacer una obra de en una voy a hacer un embalse ¿qué tengo que hacer? para poder para el día que empiece ahí mi excavación ¿qué tengo que tener antes de empezar la obra? exactamente tenemos que tener la resolución de la declaración de impacto ambiental autorizándonos a hacer la obra en el caso de planes y programas hay algo parecido y es la directiva de evaluación de planes y programas que nos obliga también a hacer una especie de tramitación ambiental sobre sobre ese plano en este caso esa directiva es bastante posterior a la directiva de evaluación de impacto ambiental y una de las primeras cosas que se sometió a evaluación de plan y programa fue los planes de sequía de las confederaciones hidrográficas fue uno de los primeros planes imaginaros si ya es difícil la evaluación ambiental si es la primera vez que haces algo pues digamos que fue complicado ese proceso de entendimiento entre las distintas administraciones en general todos estos planes siempre se someten a consulta pública consulta pública que son largas suelen ser de seis meses y luego tras todas las alegaciones que se van recibiendo se aprueba el plan y se establece la ejecución del mismo y una fase de seguimiento y retroalimentación de todos los objetivos que tiene el plan y este gráfico pues es este para los planes de sequía prácticamente sería el mismo para los planes hidrológicos y prácticamente es el mismo para los planes de gestión del riesgo de inundación si bien en los del riesgo de inundación está la diferencia de que en todo este proceso aparece todo el tema de protección civil que en los casos de sequía pues no aparece ¿vale? pero el proceso siempre de aprobación del plan más o menos es es el equivalente ¿y cómo se aprobaron estos planes? pues básicamente lo primero que tenían que hacer es tener unos informes de los consejos de agua de la cuenca ¿el consejo de agua de la cuenca sabéis lo que es? más o menos pues una serie de personas seleccionadas que representan a distintos organismos que se reúnen votan y en su caso durante los días 12 al 14 de marzo de 2007 se reunieron todos los consejos del agua de las demarcaciones competentes del estado y esos días informaron favorablemente estos planes ¿qué os parece? eso suena así muy sencillo ¿no? ¿verdad? del 12 al 14 en tres días se reunieron nueve consejos de agua de la cuenca y informaron favorablemente esos planes si miramos para atrás en el 2007 ¿cómo estábamos con la sequía? bueno estábamos en pleno en pleno caudal punta y aquí para que nueve organismos distintos coordinados por un ministerio se juntasen a la vez se convocasen esos consejos de agua de la cuenca que suelen ser 20 o 30 personas distintas en cada una de las demarcaciones y en tres días se informasen todos favorablemente la presión que había en aquellos momentos no la podéis ni imaginar nosotros en la directiva de inundaciones tenemos el comité de autoridades competentes que es parecido al consejo de agua más sencillo y que los organismos de cuenca convoquen que se queden de acuerdo con las comunidades autónomas etcétera nos lleva meses hacer este proceso en la directiva de inundaciones que vamos muy rápido nos está costando varios meses con eso hicieron el informe preceptivo y lo remitieron al ministerio para su aprobación también se tuvo la resolución de la documentación ambiental y se aprobaron el 23 de marzo de 2007 por orden ministerial entre el 12 de marzo y el 23 de marzo ha pasado mucho tiempo o pasó mucho tiempo no en mandar una cosa desde que tú la tienes en Word y la mandas al BOE hasta que se publica en el BOE suelen pasar depende de la importancia de la cosa pero cuando no son cosas muy importantes puede pasar una semana fácilmente o más tiempo y en este caso fijaros que según estaban llegando los informes favorables del Consejo de Agua ya estaba casi en el BOE la resolución por la que se aprobaban estos planes todo viene si os fijáis de lo que empezaba aquí hacía dos años que se había derogado el trasvase del Ebro y estábamos en la peor sequía que ha habido en los últimos años en España fijaros un poquito la presión que había estos planes hacen tres cosas fundamentalmente la primera hacer un diagnóstico de cómo son las sequías en cada una de las cuencas la segunda establecer también los posibles indicadores y luego posteriormente los programas de medidas y el sistema de gestión y seguimiento de esos planes y este podría ser el índice tipo de cada uno de los planes que eran todos pues los índices eran los mismos y fundamentalmente pues hablaba por ejemplo de cómo son las sequías en la cuenca de la experiencia de la cuenca sobre la gestión de las sequías históricas los sistemas de indicadores y luego ya los tipos de medidas los umbrales de los indicadores para cada tipo de alerta y posteriormente pues distintas organizativos y luego pues unas recomendaciones sobre lo que tenían que tener cada uno de los planes de emergencia de abastecimiento urbano y os he traído aquí distintos ejemplos o pantallazos de lo que dice el plan de emergencias de sequía del Tajo y en este caso por ejemplo en el Tajo este sería un resumen de las conclusiones que se hacen en este plan de cómo han sido las sequías históricas en el Tajo y podéis ver por ejemplo que duran del orden de dos años que cuando hay sequía la lluvia es habitualmente la mitad de la lluvia que suele haber en los años normales que tenemos una sequía de cada siete a diez años y entonces más o menos ya sabemos con el enemigo que nos estamos enfrentando un enemigo que en principio va a durar dos años que nos va a dejar con la mitad de las lluvias que tenemos y que va a darse cada siete años de forma que si cada siete se da y dura dos años pues digamos que es muy factible que tengamos sequías cada cinco años tengamos la sequía dos años nos va a durar y luego volveremos a tener esa sequía más o menos y además nos dice que como veis ahí que en toda la cuenca más o menos es igual que no hay una zona que tengamos distintas sino que no hay variaciones significativas entre las zonas hidrológicas que tiene esa cuenca y la última pues lo que también hablábamos antes que no puede afirmarse que después de un año seco viene uno húmedo ni que después de un año húmedo viene uno seco digamos que no sabemos lo que va a pasar y ese es un poquito el enemigo al que nos tenemos que enfrentar por ejemplo para cada uno de los sistemas de explotación que tenemos definidos en el Tajo se establece las características del mismo y este por ejemplo sería el sistema de riegos del Tietar que está pues fundamentalmente el Tietar recoge agua de la sierra o de la cara sur del sistema central de la Sierra de Gredos y que sirve pues para abastecer y regar pues el norte de Extremadura y en este caso pues nos va dando recomendaciones de cómo han sido hasta ahora las sequías históricas y por ejemplo en el 2004-2005 solo se alcanzó el 70% de la demanda o de dar garantías al 70% de la demanda en un año medio todo esto lo vamos teniendo de cada uno de los sistemas de explotación y luego también se hace una identificación de las grandes infraestructuras de sequía y qué son las grandes infraestructuras de sequía pues serían grandes obras que normalmente corresponden con conexiones en otras bases porque estamos dentro de la cuenca del Tajo conexiones entre distintos sistemas de explotación que en principio solo se usaban en situaciones de sequía en este caso la obra de sequía más importante que tenemos en la cuenca del Tajo es fundamentalmente la conexión San Juan Valmayor que es la que se hizo en su momento para poder abastecer de agua Madrid con aguas del alberche que es agua que fundamentalmente está en Ávila en la cara sur perdón en la cara norte del sistema central el alberche va en la cara sur y luego pues gira por aquí gira y en principio el agua del alberche no se utilizaba para abastecer de agua Madrid no estaba conectado y se utilizaba fundamentalmente para producción de energía hidroeléctrica y para riegos en el sur de Toledo actualmente hay una conexión desde el embalse de San Juan que es lo que es la playa de Madrid una que está en San Martín de Valdeiglesias hay una conducción de más de 50 kilómetros que conecta este el agua del alberche con Valmayor que es un embalse que está situado en el noreste de la comunidad de Madrid y ese embalse es el que conecta el agua del alberche ya con el sistema de abastecimiento del canal Isabel II en principio esta obra solo se al principio se planteaba para utilizarla en situaciones de emergencia y poder meter en Madrid 50, 100, 200 hectómetros cúbicos provenientes de los embalses de El Burguillo y San Juan y Picadas esta obra que se hizo y que ahora está funcionando ahora mismo casi se utiliza con casi todos los días porque bueno pues la demanda de agua de Madrid es superior y se necesita esta obra de emergencia hay otras que se utilizan en principio solo en esas épocas y que están ya todas identificadas en el plan y están digamos que preparadas para ser utilizadas en cualquier momento y luego se establecen en esos planes lo que llamamos el sistema de indicadores y aquí tenéis por ejemplo los aspectos de cómo estaba España con el sistema de indicadores durante la evolución del año 2006 a 2008 en los cuales pues las zonas rojas serían digamos que estaban en situación de emergencia por sequías y amarillas pues graves leves moderadas etcétera y periódicamente en este caso casi cada semana se están generando estos indicadores de sequía que ahora iremos viendo cómo se van calculando por ejemplo os traigo el ejemplo de cómo se establece el sistema de indicadores para el abastecimiento del canal de Isabel II en general pues a todo el término a Madrid tenemos lo que sería la situación de pre-alerta alerta y emergencia y cada una de esas situaciones viene definida pues por una serie de definiciones por ejemplo en el caso de Madrid para calcular la situación de emergencia pues hay que hacer los niveles mensuales considerando el 50% de la demanda se garantiza el abastecimiento se supone que el albert se proporciona 70 hectómetros cúbicos y cuando tenemos menos de ese agua es cuando estamos en situaciones de emergencia y así se van estableciendo distintos umbrales ¿para sequías no se ha planteado nunca regenerar el agua recibe a los barras y comprarlo a los embalses? no no de momento no el agua regenerada se utiliza para otros usos pero meterla en el embalse de momento no no simplemente por el tema de calidad o sea ¿tú beberías tú el agua regenerada? ¿la legislación permite beber el agua regenerada? de momento se plantea por ejemplo y yo en el plan de reutilización que ahora mismo se está a punto de aprobar se plantea utilizar ese agua a lo mejor como caudales ambientales etcétera pero meterla en el embalse bombearla subirla otra vez y meterla en el embalse yo no lo veo ¿pero es un embalse que está más bajo? bueno es que realmente el agua reutilizada es toda una cosa es rebombear el agua y otra cosa es almacenarlo aguas abajo realmente reutilizar pues si en Murcia se reutiliza todo o sea en Canarias o sea que lo que yo no veía de tu propuesta es rebombear ese agua al embalse aguas arriba para volverla a bajar ¿pero? por varias razones pero digamos que probablemente porque no hace falta que la subas allí la puedes dejar allí y utilizarla para otras cosas digamos que el primero que tienes que tener la infraestructura suficiente y el costo energético suficiente para conseguir bombear ese agua al embalse de origen que eso es un pastón bueno pues yo creo que como proyecto fin de máster te puedes animar y buscar un sitio donde poder hacerlo ¿vale? pero en el momento yo creo que el rebombear eso digamos que yo creo que Gallardón se llegó a plantear en el proyecto de Madrid-Río coger todo el agua que se vertía aguas abajo de Madrid y subirlo y rebombearlo para meterlo otra vez al lado del Calderón para que el caudal del Manzanares fuese mayor y eso es un poco la idea que bueno podemos hacer esto ¿no? y creo que esa idea no debió llegar a buen puerto por simplemente el costo energético de ese bombeo pero bueno yo creo que tenemos muchas medidas pero esa todavía nos la vas a demostrar tú en el sitio ese que vas a encontrar ¿vale? bueno volvemos a los umbrales de sequía y esto sería por ejemplo el sistema de indicadores a Madrid cuando Madrid esté las reservas que haya en los embalses de Madrid sean menores de unos 80 hectómetros cúbicos estaríamos en situación de emergencia cuando lo veis que más o menos está en función del mes cuando estamos por debajo de unos 200 hectómetros cúbicos en otoño y de 300 en primavera verano estaríamos en frase de preemergencia y cuando estamos por aquí pues estaríamos en fase de alerta y la línea esta negra ¿qué es? la capacidad máxima de embalses que hay en el sistema de abastecimiento a Madrid ¿vale? en función de cómo estemos pues iremos declarando la situación de sequía en estos puntos y como veis aquí las lluvias están interviniendo directamente pues no indirectamente no lo que nosotros medimos en el plan de deltajo lo que se mide son directamente en los niveles el volumen almacenado del embalses sería el indicador que se está utilizando y luego ese indicador se va estandarizando en valores que van desde 0 a 1 para ir declarando pues las distintas situaciones cuando estamos en normalidad pues hacemos planificación hacemos estrategias etcétera es decir no hacemos casi nada y cuando estamos en unas situaciones de emergencia pues estaríamos ya por ejemplo con restricciones en prealerta empezaríamos ya conservación labores de divulgación etcétera ahora lo iremos viendo con detalle esos indicadores se van pues sacando en función de esta línea o de este pues una una recta con dos pendientes y en función del volumen que tengamos vamos aplicando estas ecuacioncillas y vamos sacando el estado de estos indicadores y por ejemplo en septiembre de 2009 pues teníamos esa situación todavía teníamos bastantes sistemas de explotación en emergencia y en enero de 2010 pues todo estaba pues rojo digo perdonad todo estaba verde o amarillo todo estaba con tranquilidad esto que viene a ver que muchas veces decimos ya no estamos en sequía porque tenemos el nivel de los embalses al 60% y nos quedamos tan anchos ¿no? ¿verdad? y si vemos el mapa pues a lo mejor tenemos varios sistemas de explotación o bastantes todavía en rojo y eso es lo que decimos que la media es una pequeña mentira ¿no? porque ahora los que digamos ahora que no estamos en situación de sequía porque tenemos el 60% de agua en los embalses y tienen su sistema de explotación en emergencia pues les estamos haciendo un flaco favor ¿de acuerdo? entonces siempre pensar que las medias etcétera pues son algo bastante relativo sobre todo cuando estamos hablando de horizontes espaciales y distintas regiones y unas muy distantes de otras relacionados a los tipos de medidas pues tendríamos medidas estratégicas tácticas y de emergencia que pues ahí tenéis a largo plazo las estratégicas todo esto es un poco todo lo que dicen los planes un bla 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 así con cosas muy bonitas etcétera pero vamos a ir viendo por ejemplo cosas concretas por ejemplo iríamos alternativas de suministro lo primero que veríamos es decir bueno dentro de todo ¿cómo puedo abastecer a mi municipio? pues voy a ver si tengo rehabilitación de captaciones abandonadas que las puedo coger rehabilitar y utilizar ese recurso puedo intentar conectarme con otros elementos intentar sacar agua de otros arroyos de otros ríos o de otros sistemas de explotación o puedo también hacer nuevos pozos y esos pozos que sean mucho más profundos para intentar agua sacar agua de donde antes no me hacía falta buscar porque tenía agua suficiente ¿qué va a pasar? que estos recursos por ejemplo de pozos que están muy profundos me va a costar más caro ese agua pero como no tengo agua pues tengo que pagar y si tengo que pagar más pues tampoco pasa nada no puedo estar sin agua podemos emplear recursos no convencionales podemos llenar los embalses de agua reutilizada aguas arriba podríamos hacerlo también y ya veremos cómo y luego podemos reordenar extracciones decir bueno pues a esta vez los que regabais vais a dejar de regar porque los que tenemos que beber de acuerdo y eso serían pues también podríamos modificar las reglas de explotación conciliación ciudadana y restricciones al consumo también podemos hacer normativas específicas control de la calidad ambiental la regulación de los vertidos etcétera etcétera de acuerdo o sea que como veis podemos hacer bastantes cosas yo os voy a contar dos o tres ejemplos de cosas digamos novedosas o de normativa que son novedosas y que bueno pues en muchos casos han surgido o han suscitado un debate bastante interesante y algunas de ellas están ahora mismo en pleno replanteo por ejemplo esta medida que os voy a contar ahora no es exactamente o estrictamente una medida de la sequía pero sí que es una medida que se estaba aplicando hasta hace muy poquito en la cuenca alta del Guadiana todos conocéis las tablas de Daimiel y sabéis los problemas que hasta hace poco tenían en el Alto Guadiana para que no veáis nada que como teníamos el Alto Guadiana hasta hace poco y el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel ha sido famoso se oída mucho en los medios de comunicación ¿por qué? por toda la cantidad de avifauna que había allí ¿no? y por la cantidad de peces y el ecosistema tan bonito que había ¿por qué se oía en la tele? porque el juicio en el 57 pues a lo largo de los años de los 70 se fue vaciando por las situaciones más arriba de agricultores sobre todo y pues los que eran humedales o sea los niveles de más se bajaron tanto que eran humedales pues se convirtieron en secarrales en secarrales que empezaban a arder si no equivoco las turbas empezaban y de lo que antes era un humedal ahora un incendio y apareció se aprobó hace tiempo el plan especial del Alto Guadiana cuyo objetivo era recuperar las tablas de miel ese plan tuvo distintas actuaciones gran parte del agua que hasta hace poco había en las tablas de miel ¿sabéis de dónde venía? del trabase Tajo Segura cuando sobraba un poquito de agua del trabase Tajo Segura pues se hacía un pequeño trasvase a echar agua a las tablas de hecho yo tenía un compañero que venía a las reuniones de la comisión del trasvase y decía hoy he conseguido hoy sobraba un poquillo y me han dado 30 hectómetros júbicos para las tablas y venía el tío todo contento además como era del atleti pues entre los dos nos consolábamos decía bueno hemos perdido pero por lo menos te ha llevado 30 luego ya hubo una época que al pobre no le daban nada y otra de las obras grandes pues fue hacer una tubería que llevaba agua también y que pues justo se inauguró la tubería empezó a soltar un poquito de agua la tubería y empezó a llover en el Guadiana y iba un hilillo por la tubería y por el río Ciguela hay un 20 30 hectómetros cúbicos y en el año pasado pues las tablas de miel hace un par de años ya recuperaron gran parte de la superficie inundada etcétera y la total medida es que los niveles de los acuíferos empezasen a no bajar sino empezar a subir ¿vale? y cómo podemos conseguir eso que empiece a subir el nivel de los acuíferos podríamos conseguirlo generando más lluvia pero de momento todavía no somos capaces ¿no? ¿cómo podríamos generarlo? ¿legalizando los acuíferos? ¿le? ¿legalizando los acuíferos? bueno los acuíferos son legales los acuíferos son masas de agua subterránea los pozos ¿no? por ejemplo legalizando los pozos bueno depende cómo los legalices pero bueno podrías incluso pues animar a a esa regularización de pozos que eso es un de los problemas y ahí bueno pues digamos que todos tendrán los papeles en regla pero eso no significa que dejen de bombear lo que está claro es que si no podemos meter más agua ¿qué tendríamos que hacer? sacar menos y sacar menos es en muchos casos tocar las concesiones existentes entonces lo que se hizo en el plan especial del Alto Guadiana es la adquisición pública de derechos los cuales por ejemplo lo tenéis aquí distintos ejemplos se ofertaba que la confederación hidrográfica del Guadiana no te podía quitar la concesión que tienes para sacar ese pozo pero que sí que te puede sí que podría hacer una oferta intentar comprar a la gente que quiera vender los derechos de uso del agua y con eso evitar que haya nuevas extracciones por ejemplo en esta convocatoria se estimaban 17 millones de euros para la compra de derechos es decir si tenéis un pozo había dos opciones o te compraban el pozo digamos entre comillas si tú ya perdías tu derecho a sacar el agua o incluso te podían comprar la finca y esa finca repoblarla de vegetación autóctona y dejarla como elemento natural y esto fue pues la adquisición de derechos y los centros de intercambio en el Alto Guadiana todo esto ahora mismo está en proceso de revisión y por ejemplo pues si se optaba por la repoblación pues al propietario de esos terrenos también se le daba una prima de 600 euros por hectárea durante 20 años para que mantuviese esa explotación como árboles forestales y que dejase de extraer el agua también por supuesto se comprobaba que no se iba a regar más se sellaba el pozo etcétera etcétera luego teníamos también lo que hablábamos antes de los reales decretos de sequía esto en situación de sequía es habitual que cada 15 días o 20 o que haya un real decreto de sequía por cada zona en esas reales decretos de sequía por ejemplo se declaran que son las actuaciones de emergencia que a efectos de expropiaciones pues todas las obras derivadas de este real decreto de sequía son declaradas de emergencia y se puede empezar a trabajar sin haber expropiado se dan atribuciones a los presidentes de las confederaciones por ejemplo para que modifiquen los criterios de prioridad de los usos o se modifican las condiciones fijadas en las autorizaciones de vertido tú en situación normal puedes verter X y en situación de sequía con estos reales decretos se te disminuye por ejemplo la mitad los niveles de vertido que puedes verter o incluso también se reclasifican las sanciones si antes robar un metro cúbico de agua era una sanción grave durante situaciones de sequía será leve o muy grave leve ¿no? tenemos que favorecer ese intercambio de usos muy grave ¿vale? todo esto serían los reales decretos de sequía y no sé si conocéis lo que se conoce bueno como la cesión de derechos de uso del agua ¿no suena esto? pues esto es una de las cosas más interesantes que tenemos o que se pasaron en la sequía del 2005 2007 2008 ¿qué tenemos aquí? el Ministerio de Medio Ambiente confirma el preacuerdo alcanzado por la comunidad de regantes del canal de las aves que está en la cuenca del Tajo con la mancunumidad de los canales del Taibilla que está en la cuenca del se segura ¿vale? bueno entonces según esta nota de prensa del antiguo Ministerio de Medio Ambiente se alcanzó un acuerdo para que la comunidad de regantes del canal de las aves cedía a la mancomunidad de aguas del Taibilla el aprovechamiento de los derechos de uso que tenían los del canal de las aves es decir los del Tajo una comunidad de regantes cedía todo el derecho que tenía a usar un agua se lo cedía a el Taibilla ¿qué os parece? es una labor maravillosa ¿de qué? de altruismo ¿no? esto le decía mira como ahí en el Taibilla estáis un poco mal y tal pues mira os cedemos amablemente esos 50 hectómetros cúbicos que vamos a usar en el Tajo ¿qué os parece? está genial ¿no? dime que no te he oído seguro que hay algo de algo más ¿algo más? ¿qué habías dicho al principio? dinero ¿sí o no? ¿habrá dinero aquí? entre medias ¿y cómo se van a llevar el agua del Tajo hasta Murcia? ¿en camiones? ¿por? sí, pero claro hacer un canal desde el Tajo hasta Murcia no es fácil ¿no? o aprovechando algo ¿qué hay aquí? ¿qué une el Tajo con el Segura? aparte de la la A3 ¿no? ¿qué une las dos cuencas? el Trabase Tajo Segura ¿vale? entonces a lo mejor estos regantes tenían derecho a usar un agua que podría estar almacenado en un embalse ese embalse podría ser fácilmente conectable o incluso por la misma gravedad con el canal Tajo Segura y llevar ese agua a la cuenca del Segura y que se usase en en Murcia podría ser ¿es legal? sí, es legal y es lo que se conoce como la cesión de derechos del uso del agua esta cesión por supuesto no es altruista sino que al cesionario a la comunidad de regantes hay que indemnizarle por los perjuicios que va a tener por no poder usar ese agua y esa indemnización es digamos el acuerdo este preacuerdo equivale a encontrar ese el importe de esa indemnización porque esta gente pues ya no van a poder regar y por lo tanto pues de pasar de un cultivo de regadío pasarán a un cultivo de secano y la pérdida económica que les va a derivar de esa situación será lo que se compensa económicamente o que tiene que compensar económicamente en este caso la mancomunidad de los canales de Entaibilla ¿qué os parece? ¿es una idea buena o es ¿cómo lo podríais llamar? ¿con alguna nomenclatura más fácil o no tan indemnizaciones etcétera ¿no? básicamente ¿qué hicieron o qué dicen gente que hicieron los del canal de las aves? ¿él? trueque ¿trueque? ¿podías hacer ser un poquito menos más un poquito políticamente más incorrecto ¿qué hicieron? vendieron su agua ¿vendieron su agua? ¿has dicho? ¿no? ¿has dicho eso? ¿vale? ¿un agua? que tienen concedido que deben usar y que si no usan se les acaba la concesión no lo vendieron lo cedieron amablemente a esta otra mancomunidad a cambio de una indemnización por las pérdidas que iban a tener eso lo podemos hablar así o podemos hablar con esos vocablos que yo no diré ¿de acuerdo? y esto pensáis que habitualmente cada vez que hay una derivación de aguas por el trasvase Tajo Segura a los de Castilla-La Mancha les gusta que haya una derivación de agua un trasvase de agua Murcia les gusta es algo que en aquellos momentos a José de la Barrera le gustaba o sea al presidente de Castilla-La Mancha cada vez que había un que el consejo de ministros autorizaba un trasvase había problemas o el presidente de Castilla-La Mancha saldría bueno ha sido un placer que nuestros amigos murcianos se lleven 100 hectómetros cúbicos de ríos que son de Castilla-La Mancha que nacen en el Alto Tajo Castilla-La Mancha y que no usamos en Castilla-La Mancha y que sin embargo sí que usan nuestros amigos murcianos ¿verdad? eso es lo que decía el presidente de Castilla-La Mancha que sí en estos casos protestaría mucho del presidente de Castilla-La Mancha a lo mejor no tanto todo depende de ese acuerdo vamos a ver magnitudes de estos contratos de cesión de usos del agua por ejemplo en el 2006 hubo seis transacciones y esas transacciones movieron del orden de 75 hectómetros cúbicos 75 millones de metros cúbicos en el 2007 hubo 17 transacciones un total se movieron 100 hectómetros cúbicos y en el 2008 con dos transacciones se movieron 67 millones de metros cúbicos ¿vale? empezamos a hablar de cifras interesantes del orden de 100 millones de metros cúbicos y esa indemnización que se hacía entre los distintos organismos estábamos hablando del orden de 20 euros el metro cúbico ¿de acuerdo? de forma que pues si multiplicamos 20 por 100 o 0,2 por 100 pues empezamos a hablar de unas cifras ciertamente interesantes ¿no? 100 millones de metros cúbicos por 0,20 ¿cuánto da? 20 millones de euros digamos que hay un proceso administrativo más o menos complejo pero sí que existe en la cesión de derechos es legal es legal y bueno pues esto es tan legal como que bueno se hicieron en total unas 20 transacciones en aquella época que había cierta necesidad y había transacciones muy originales porque hay unas que se ven claras que son en el tajo mandar agua por el trasvase al segura pero en la misma cuenca del Guadalquivir pues zona o gente que tenía derechos de usar el agua en la cabecera de las cuencas lo cedía a gente por ejemplo que necesitaba ese agua para regar en Huelva por ejemplo a través del Guadalquivir pues iban bajando agua que se había cedido iban bajando trocitos de 20 céntimos por ahí iban bajando que luego se iban cogiendo por otros bueno digamos que se puede hacer cuando estás habilitado etcétera pero aquí el principal problema es que tú esto no lo haces hasta que no lo necesitas ¿vale? porque a veces que esto es cero o sea lo normal es que el agua para ti es gratis lo que te cuesta es el llevarlo en tratarlo etcétera pero no pagas por él solo cuando empiezas a tener necesidad empiezas a tirar de otras fuentes alternativas si en el taco sobrarse o no la comunidad de regantes no lo necesitará la comunidad de regantes actualmente tiene una concesión que le habilita a usar ese agua y la tiene en la concesión a lo mejor le quedan 35 años de vigencia de esa concesión mientras que siga usando ese agua la concesión la tiene vigente la tiene y luego pues cuando llegan los planes se revisará se podrá revisar su concesión en función de que quiera hacer cosas nuevas obras poner más superficie pero él tiene concedido ese agua ¿y el propietario del canal que es el estado en este caso no se lleva nada? en este caso a lo mejor se lleva un porcentaje chiquitito para las obras de conservación y mantenimiento pero como eso lo cobra normalmente por otro lado pues simplemente lo que ha costado bombear ese agua etcétera pero no no es un coste significativo ¿de acuerdo? fijaros que de esta forma se movieron por España 250.000 millones de metros cúbicos de gente que en este caso pues o bien para un surbano o bien para otros regadíos pues directamente podía pagar 20 céntimos el metro cúbico de agua y aún así o seguir ganando o por lo menos que no se le muriesen los árboles que si se le morían pues su negocio se acababa para el resto de los años ¿de acuerdo? y esta es una forma que hubo para resolver bastantes problemas en aquellas épocas ¿os parece adecuada o no? ¿qué os parece? Imaginaos por ejemplo en este caso la mancomunidad de los canales de el Taibilla pues imaginaos 0,20 euros el metro cúbico a un caudal a un entorno a 30 o 40 hectómetros cúbicos ¿cuánto sale la cifra? supongamos 40 hectómetros cúbicos a 20 céntimos ¿cuántos millones de euros? 8 millones de euros la comunidad de regantes del canal de las aves recibió un cheque de 8 millones de euros para que no regase sus zonas regables y ellos sí que podían cultivar secano y luego pues se repartieron sus 8 millones estuvieron allí y ya está ¿vale? no me voy a meter en más berenjenales porque me están grabando ¿vale? bueno pues estas serían una de las medidas las demás más o menos las conocéis estas de la adquisición de derechos y en la cesión pues la quería comentar también para que vieseis otro tipo de medidas legislativas que podemos tener en marcha posteriormente ya hemos pasado la sequía ya estamos más relajados y empezaríamos con las medidas de recuperación que serían por ejemplo levantar las restricciones cesar la explotación de las infraestructuras que hemos construido hemos puesto en marcha para paliar la sequía porque pues a lo mejor extraemos agua de una profundidad muy alta y no nos interesa ya podemos sacar agua de otro sitio más barato eliminamos o finalizamos los convenios de la cesión de derechos retiramos las campañas de divulgación y derogamos toda la legislación que hemos hecho en materia de sequías y con eso bueno pues tendríamos aquí los caudales ecológicos como podrían reducirse en situaciones de sequía los valores que nos autorizamos para reducir los caudales ecológicos y aquí tenemos por ejemplo distintos pantallazos de las distintas tablas de los programas de medidas que se pueden hacer para cada una de las fases que nos va declarando el plan y bueno pues en función de la calidad evitar el aprovechamiento de fuentes recursos restricciones en los... bueno todo esto en función de las distintas fases y quería dedicar este último cuarto de hora que nos queda a hablar un poquito de cómo estamos ahora y de lo que ha pasado hasta este momento en lo que llevamos de año más o menos primero deciros que en la página web que nunca hablo de ella o sea nunca o sea esta no como siempre sabéis que cada vez que la visitáis a mí me ingresan 50 euros o sea que ahora que hay sequía pues las visitas se están aumentando bueno bueno pues aquí en el en el magrama.es tenéis el observatorio nacional de la sequía que es una parte de la página web en la que se va cargando toda la información acerca de la sequía en este observatorio pues aparte de los informes que vamos a ver por ejemplo recientemente está publicado un documento de cómo se gestionó la sequía en España del año 2005 a 2007 que es de la que he sacado bastante de las imágenes que teníamos aquí y es un documento muy bueno para leerlo y entender cómo funcionó todo el sistema todo el proceso y gran parte de la información que vamos a ver ahora está todo sacada del observatorio nacional de la sequía en principio aquí tenéis por ejemplo las precipitaciones que hemos tenido en este año hidrológico en España y la reducción de esas precipitaciones frente a la media y por ejemplo pues en Madrid en la Sierra de Madrid nos sale que ha llovido unos 200 milímetros desde el principio de año hasta aquí han caído unos 200 milímetros parece mucho o poco vale eso es ¿he dicho bien o me he equivocado? yo os he dicho desde el principio de año ¿qué os tenía que haber dicho más? del año hidrológico vale esto estaba preparado empezamos como siempre el 1 de octubre del 1 de octubre hasta aquí pues sí que han caído pues en Madrid del orden de 100 en otoño sí que hubo unos días que llovió etcétera etcétera entonces estamos hablando de que en general en España ha llovido en este año hidrológico pues más digamos que del orden del 60 o 70% menos que la media aunque ahora mismo estamos ahora está lloviendo pero no está lloviendo más de la media de forma que esos porcentajes no están subiendo por lo menos no están bajando pero las medias seguimos igual y antes nos quedamos aquí lo que sí que hemos visto que teníamos una sequía fundamentalmente meteorológica y edafológica y contra eso yo he dicho que nosotros poco podemos hacer ¿qué se puede hacer? ¿o qué ha hecho el ministerio hasta ahora? pues fundamentalmente ayudar a que los agricultores por ejemplo puedan recibir antes los pagos de las ayudas europeas la PAC etcétera que puedan recibir ese dinero antes y fundamentalmente el medio más seguro para que los agricultores estén asegurados ante esta sequía meteorológica es el medio más seguro para que los segurores los agricultores estén asegurados ante esa sequía meteorológica es que se hagan un seguro ¿vale? aquí tenéis por ejemplo el inicio de la página web de ENESA que es la empresa nacional estatal de seguros agrarios y en este caso para solventar esa sequía lo más fácil es que sabiendo que vamos a tener sequía cada 3 o 4 años pues que los agricultores se hagan un seguro que les cubra estas situaciones o que también las administraciones ayuden lo que puedan pero si yo fuese agricultor dedicaría un porcentaje de mis humildes ganancias si es que las tengo a tener un seguro agrario seguro agrario para sequías y en algunos casos para inundaciones también ¿vale? y pues ahora mismo el desarrollo de estos seguros agrarios pues es un poco uno de los principales mercados que hay en este tema los embalses este sería el pantallazo general del estado de los embalses del boletín hidrológico que también se publica en la página web del Magrama y se puede consultar en la Observatoria Nacional de la Sequía y aquí tenéis la línea roja es la situación actual y en ella veis esto si no me equivoco es la media de los últimos 5 años y la media de los 10 de forma que ahora mismo estamos en torno al valor medio de los últimos 5 y 10 años en la situación de los embalses de forma que lo que veíamos antes que a nivel hidrológico pues se puede decir que no estamos todavía en una fase difícil sino que estamos en la media más o menos pero ¿qué os llama la atención de la línea roja? Venimos de una situación buena que en los últimos años estuvimos bien y si os fijáis bueno esto creo que es el año 2010 2009-2010 que fijaros que maravilla tuvimos aquí y aquí si os fijáis pues el nivel de los embalses no es que haya bajado pero en este invierno lo que ha hecho es mantenerse constante si os fijáis todos los años los niveles de los embalses suben en otoño e invierno más o menos suben hay unos años que suben escandalosamente bien y desgraciadamente solo es una vez cada muchos años pero en general todos estos embalses suben y en este caso las pocas lluvias que ha habido lo único que han hecho es mantener el nivel de los embalses que había no se han incrementado esas existencias ¿vale? y si esta línea roja sigue así ahora empezaremos a usar el agua y empezaremos a caer para allá ¿de acuerdo? en los embalses de uso consuntivo es decir no quitando los embalses hidroeléctricos pues la situación es más o menos parecida ¿y vosotros pensáis que estas lluvias que estamos teniendo ahora van a tener un efecto significativo en los embalses? ¿de nuestros conocimientos de hidrología y de recursos hídricos ¿qué pensáis? salvo en las zonas donde haya llovido muchísimo ¿los embalses van a subir estos días ahora que vemos que llueve algo ¿van a subir los embalses? nada de hecho nuestra situación ahora es similar a la que tenemos en octubre noviembre tenemos el suelo seco y si os acordáis tenía que llover el umbral de escorrentía para que empezase eso a notarse y ahora mismo los suelos están secos y estas lluvias en previsión probablemente salgo en sitios excepcionales donde sí que ha llovido mucho en el resto de sitios apenas y los embalses van a subir y eso lo podemos ver en este gráfico que también proporciona la EMET y está también en el Observatorio Nacional de la Sequía que es el estado de los suelos en este caso para a finales de febrero pues todos los suelos que había en España estaban secos o muy secos y hasta que eso no empiece a estar húmedo no empezaremos a tener escorrentía y no empezaremos a tener más agua en los ríos y por lo tanto que aumente nuestras reservas os he traído por ejemplo el estado de sistemas de explotación claves digamos que por ejemplo podrían ser el Júcar el Segura el estado de reservas en el Júcar y en el Segura realmente pues andamos del orden de los 1700 hectómetros cúbicos en el Júcar y 600 y pico en el Segura que eso son cantidades bastante buenas en la cuenca del Segura hace un año o dos un año los embalses ya estaban todos llenos de hecho había un embalse que es un embalse que nunca había estado tan lleno y no se atrevían a seguir llenándolo porque como en toda la historia de ese embalse nunca había subido de una determinada cota pues había problemas importantes de seguridad de la presa porque digamos que no había experiencia en esas situaciones y había bastante temor según iba subiendo el embalse pues había una vigilancia continua porque en la historia de ese embalse nunca había estado tan alto y por eso ahora mismo estamos en situaciones pues verdaderamente digamos que aparentemente optimistas y en el Tajo entre Peñas y Buendía que sería este un poquito el gráfico pues aunque estamos empezando a bajar todavía hay del orden de mil hectómetros cúbicos en esos sistemas que bueno pues nos hacen ser digamos optimistas por lo menos para este verano el estado de indicadores la última publicación esta es la semana pasada pues ahí lo que tenéis serían los indicadores que tenemos en general todas estas zonas están en situaciones de normalidad y donde tenemos problemas es por ejemplo en todo Pirineos en todo el Ebro estaríamos ya en situaciones de prealerta y en algunas zonas del Duero en situaciones ya incluso de alerta en el tema hidrológico y asociado a los usos consultivos en por ejemplo en el Tajo en esta sería la cuenca del Tietar que es una de las cuencas que estaba en situación ya de alerta pero en la que últimamente estos días sí que ha llovido bastante y a lo mejor sí que conseguimos pues que esto en vez de amarillo pase a ser un amarillo suave porque sí que aquí sí que ha llovido bastante estos últimos días y como veis el mapa habitual siempre de España es que estén las emergencias y las alertas en toda esta zona y es la que de momento pues no está tan mal y vamos a hablar un poquito y ya con esto a cabo de las aguas subterráneas este es un pantallazo no del visor de zonas inundables que es el que siempre cuento sino del visor que informa sobre el estado de las aguas subterráneas que es el sistema de información sobre recursos subterráneos que podéis encontrar en la página web del Magrama y aquí lo que tenéis esto serían las distintas masas de aguas subterráneas los acuíferos y sobre ella todos los puntos de control de los niveles piezométricos los piezómetros donde se va midiendo el estado de esos piezómetros y acabo con esta imagen de uno de los piezómetros situado en Ciudad Real en el municipio de Villarrubia de los Ojos en el cual aquí tenéis como ha ido evolucionando el nivel del acuífero de forma que nos encontramos si esto era la media en estos últimos años nos encontramos ahora mismo en una situación de un nivel del acuífero pues del orden de ha subido o en la profundidad el agua antes se encontraba a unos 35 metros aguas abajo de la cota y ahora estamos encontrándolo a unos 10 metros el nivel del acuífero ha subido casi en este caso 20 metros de forma que si os fijáis en el año 2010 hubo unas lluvias muy importantes en el Guadiana esas lluvias produjeron inundaciones importantes también en la cuenca del Guadiana y han derivado entre otras cosas en que el Guadiana ahora mismo hace poco esta noticia en el país salía el 31 de marzo la conocíais en la cual de repente pues andaban unos señores ahí diciendo que pues estaba inundando cosas que no sabían que era y realmente son los ojos del Guadiana que en este caso están volviendo a nacer después de 15 o 20 años en las cuales no había vuelto a haber agua por lo tanto fijaros como el desfase temporal de las aguas subterráneas de las inundaciones que hubo en el 2010 en el 2012 esas inundaciones ese agua ya se ha infiltrado ha llegado al acuífero y estamos teniendo resurgimientos de aguas subterráneas que hacía 20 años que no había justo en el invierno más seco en la historia de las precipitaciones que tenemos en España ¿de acuerdo? fijaros lo que es la vida y por mi parte creo que nada más ha sido un placer y a vosotros nos vemos el lunes que nos vamos de excursión al río y los que no pues cuando queráis seguimos hablando ¿de acuerdo? vengan pues los que no aplausos y los que no nos vemos en el próximo